¡Tacile! 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 Y ella no me gustó, pero ríe a mi conchicia, y se pade lo que había tenido, y se quedó traicionado. Se te acerque y me gané, por un hombre sin presidio, pero me iba y decidí, no se sentó. Amas batera, batera, hasta la vida recién soñó. Amas batera, batera, hasta la vida recién soñó. Y ella no me gustó, amas batera, hasta la vida recién soñó. Y yo no me gustó, pero me gustó, pero me gustó. Música y 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 No me importa Lo que yo quiero es tener tu beso No me importa Quiero un beso en el mundo No me quiero a ti Y lo demás No me importa Quiero un beso si yo te tengo a ti No me importa Quiero un beso si yo te tengo a ti Quiero un beso si yo te tengo a ti Quiero un beso si yo te tengo a ti Quiero un beso si yo te tengo a ti Quiero un beso si yo te tengo a ti No me importa Quiero un beso si yo te tengo a ti Quiero un beso si yo te tengo a ti Quiero un beso si yo te tengo a ti Quiero un beso si yo te tengo a ti Quiero un beso si yo te tengo a ti Quiero un beso si yo te tengo a ti Quiero un beso si yo te tengo a ti Quiero un beso si yo te tengo a ti Quiero un beso si yo te tengo a ti Esa puridad de tu vida Nos vivimos con el alma Y con el cuerpo con dolor Ayer Y sigas con esta tierra No te salgas de mi plato Que hoy me casas otra vez Quiero a ti mi corazón Que el cuerpo con tu vida No te salgas de mi plato Que hoy me casas otra vez Porque mi ropa y mi mamá Que hoy te dice que me traje Cuando el sol te está cortando Y tu sufrirá la letra Y me falta siente el frío Y los que a la noche quise así Yo sé que os traeré de este mundo Y vivimos con ella de fuerza Y se mudirán del pelo Para que cada nadie se acepta Nos vivimos con el alma Y con el cuerpo con dolor Ayer Y con el corazón Y se me cae Y con el cuerpo ¡Gracias! 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 Me trotan sus pies desamor Y más que ahora te olvides sentir Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuérdela tan perfecto tu lo verás A ti me gozás por este entrar Pero cariño y ser un camarada Es que olvidando más que hoy viene ya mi granada Ponen a tu mirada Quien a tu mirada Y no pasa nada Y no pasa nada Y no pasa nada Y no pasa nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!